¡Blessa! ¡Lembre de la casa! ¡Blessmana! ¡Blessmana! ¡Blessa! Tú no tienes ni pum-poterrón, ay mire usted, vaya de ahí Tú no tienes ni pum-poterrón, ay mire usted, vaya de ahí Mira, mira, mira ni cuánto lambón Tengo un papi que me da to' y tú no tienes ni pum-poterrón Tengo un papi que me da to' y tú no tienes ni pum-poterrón Money, money, tú no tienes pa' frontearme Money, money, para hasta que muero Money, money, si tú no tienes cuarto, ruede de ahí Money, 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 monito Money, money, mucho cuento, monito Tú no tienes ni pum-poterrón, ay mire usted, vaya de ahí Tú no tienes ni pum-poterrón, ay mire usted, vaya de ahí Mira, 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 ni cuánto lambón Y que tú no ves lo que yo estoy gastando Mira la velita bajando Los lambones como me están mirando Mientras yo estoy tomando Si tú no tienes pa'l carbón Tampoco tienes ni pa' la juzga Si no pones pa' la bebida En mi mesa tú no te buscas Ruedes de ahí, ruedes de ahí Ruedes de ahí lambón Ruedes de ahí, ruedes de ahí Ruedes de ahí lambón Ruedes de ahí, ruedes de ahí lambón Ruedes de ahí, ruedes de ahí Money, 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 money Tú no tienes pa'l que amé Money, money, págate este mujerón Money, money, si tú no tienes cuarto Ruedes de ahí Money, 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 money Money, money, money Money, money, money Tú no tienes ni popote ron, ay mire usted, vaya de ahí Tú no tienes ni popote ron, ay mire usted, vaya de ahí Mira, mira, mira ni cuánto lambó Mira, mira, mira ni cuánto lambó Paparroti Ahora bajé con la japonesa Leo RD en la casa Produciendo Martina Promosio El real sonido de la casa Ahora bajé con Bavarotti Nason López Dime DJ Sully El vecino RD El que tiene la melaza Losini, Marrere, Super Sordo DJ Menor Racing Doble R Mi open song Aguántate